Buenos días, en realidad simplemente comentarles lo hermoso que fue Corpus Christi y recuerden que es la fiesta central de la Iglesia, de la Feligresía Católica en donde el mismo Señor sale a peregrinar por nuestras calles y se insiste muchísimo acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía que tanto bien hace. Y como les decía la semana pasada, mucha gente viene a buscar el agua bendita porque quiere la protección, pero qué mejor protección que el que nos concede el agua bendita que es el mismo Jesús en la Eucaristía. Pero esto implica un compromiso, esto implica abrirle las puertas de nuestro corazón. Y también como actividad hermosísima para allá para mañana, mañana viernes 28, mañana es el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús le decía justamente a la vidente del Sagrado Corazón de Jesús que justamente que él iba a otorgar gracias abundantes a quienes se acogieran a su infinito amor. Y esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es un poco la fiesta sensiblera de la Iglesia. Si bien se quiere mostrar la riqueza a través del cuerpo de Cristo, pero este Jesús se muestra con toda su misericordia. Por eso la misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús va a ser mañana viernes a las 15 horas con la renovación de los socios del apostolado de la oración y justamente la consagración de toda nuestra comunidad al corazón de Jesús para que él obre con su gran misericordia. Mañana viernes a las 15 horas, recuerden, están todos invitados para pedir que realmente Jesús reine en el corazón de cada uno de nosotros, de cada una de las personas y en especial en nuestro pueblo para que nos enseñe a obrar inteligentemente misericordiosas, misericordiosos, misericordiosamente o misericordiosamente inteligente, como te guste llamarle. Eso es como actividad central. El día sábado es el día del Inmaculado Corazón de María y pero sobre todo este año se reemplaza por la fiesta de San Pedro y San Pablo, día del Sumo Pontífice, en donde nosotros rezamos especialmente por el Papa Francisco para que Dios lo siga guiando, protegiendo y provocan para que nos ayude a conocer cada vez más ese infinito amor de Dios y contagiarlo a los demás. Las misas de este fin de semana. Este fin de semana creo que no hay varias, sí, hay una variación. Este fin de semana, el sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, a las 19 y 30 aquí en la parroquia y 19 y 30 en Hessler. El día domingo, 8 y 30 en la parroquia, 10 horas en San Carlos Sur, que es el aniversario justamente de la erección canónica o de la colocación de la piedra fundamental en San Carlos Sur a las 10 horas, Plaza Matilde a las 18 horas, San José Obrero a las 18 y 30 y parroquia a las 20 horas. Recuerden que el cambio es el de Plaza Matilde que pasa a la tarde a las 18 horas. Y después de lunes a viernes, como siempre, lunes, miércoles y viernes a las 6 y 40 en el colegio y martes y jueves a las 15 horas en la parroquia. No hay ninguna otra actividad extraordinaria, estamos ya en la finalización de la primera parte de todas las catequesis, primero, segundo y tercero, y comenzamos ya después de las vacaciones de julio. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los protege, los tenga sanitos y buenos.